Hey, 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 ajena Hay que esperar Todo el mundo pensando conmigo, hey Al conocer no te prometiste Darme el favor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me malabas, que me hablabas mentiras Dejaste que en ti me enamorara Me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no te olvidaste conmigo Y en tu amena Hay momentos que me llevo traición Yo que soñaba con hacer desolumías Con tu error me lastimaste el corazón Si le engañaste A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Al correr por mi venas La llave de presión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Ay, qué lástima me da Al correr por mi venas La llave de presión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Dímelo René Que lo digo René Oh, eh Oh, eh Oh, eh Damos un trago de agua ardiente Damos un trago de agua ardiente ¡Una huella a la mujer! ¡Una huella a la mujer! ¡Fuerte! ¡Ay, no ves! ¡Una huella a la mujer! Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría ¡Bandillo! ¡Fue el mundo! ¡Que las! ¡Aún corre por mis venas! ¡Cookie! ¡Pero tú eres la pena! ¡Ay, qué lástima me da! ¡Aún corre por mi pena! ¡Ay, llama de emoción que me dejaste! ¡Pero tú eres ajena! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Y el que te lo sabe es que me es una bulla! ¡Cuidado! ¡Eso me gusta! ¡Ay, marquillera! ¡Eso me gusta! ¡Ay, marquillera! ¡Ay, marquillera! ¡Ah, marquillera! ¡Bueno, marco! Dale, dale, dale Que lo baile Eli Que lo baile Eli Que lo baile Eli Ahí, 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 ahí ¡Ahí! 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 ¡Marco! ¡Eh! ¡Manguito! ¡Oye! ¡Levanten la mano los colombianos, venezolanos, hondureños, Guatemala, Honduras, Salvador, Dominicana! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Me están haciendo señas ya! ¡Y ahora que yo estoy caliente! ¡Qué barbaridad! ¡Yo no me quiero ir, eh! ¡Pero me están haciendo señas que tengo que terminar ya! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.